Tía Sara, qué decirte que no sepas, que los ositos en la nieve no se pueden resbalar y una amistad como la nuestra no se puede terminar. Naranjas, naranjas, limones, limones, para una amiga que vale millones. S' P' TKM Forever Forever Dentro, intro No me lo esperaba. Era intro sorpresa y la verdad es que no me lo esperaba para nada, Paula. Estoy roja. Celebrando la amistad, que es lo mejor que nos puede pasar. Porque hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de una época en la que la amistad se vive intensamente. Y esa época es... La adolescencia. Esa época... Joder, machi, empezamos. Es que... No, 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 un momento, por favor. O sea... Dos segundos de podcast, ¿vale? Dos segundos. Esta persona que aprenda y hablar, de verdad. Yo ya no puedo más. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Yo no sé por qué me contrataron a mí, de verdad. El jefe es mi padre. Es broma. Bueno, ¿qué te iba a decir? Así que la adolescencia es como esa época en la que literalmente nadie quiere volver. Todo el mundo es como... ¡Ay, los 25! ¡Ay, los 3 años! Cuando no hacías nada. ¿Y los 15? Terror. Terror. O sea, piénsalo. Los 15. Eres deforme. Eres inestable. Y haces 8 asignaturas que te sudan un huevo. Realmente... Yo no sé... Yo estoy pensando en los Sweet Sixteen, ¿sabes? Y los Sweet Fifteen que les regalaban a las chicas de... En los programas de la MTV que te regalaban un coche, un BMW. ¿Dónde estaba mi BMW? A mí no me pasó. A los 15 años. No. O sea, el American Dream, ¿eh? Porque yo recuerdo... O sea, yo fomo de... He vivido una adolescencia de mierda. Porque, claro, en High School Musical estas personas eran súper felices. En euforia... ¡Joder! ¿En euforia? No. Felices no eran. Igual que felices no. Pero tomaban drogas y ahí eran felices. Pero claro, esto en España no pasa. Estas personas también te diré que tenían 25 años en cada pierna, estos actores. Pero bueno, sí, es muy fuerte. Yo veía rebelde, tía. Yo veía rebelde y entonces también aspiraba a ir a... Claro. Llevar uniforme, ¿no? Bueno, no. Sí, yo uniforme llevaba. Ah, llevabas uniforme. Otra cosa... Sí, lo que pasa es que yo, claro, yo quería tunearme el uniforme, ponerme una corbata roja y maquillarme y al final... Y no. Yo iba con joyas de Bisou Brigitte y como mucho, pues, las raya en el ojo. Porque hablando... Las raya en el ojo, ¿eh? No las rayas. Porque esto... No. Hablando de adolescencia y asignaturas, podemos hablar de... ¿Tú has aprovechado algo de las asignaturas de la ESO? ¿Tú haces tabla del 3 cuando vas por la calle? Hago tabla del 3. No, yo por hacer no hago ni ecuaciones. Lo único que utilizo a día de hoy, eso sí, ¿eh? Eso no hay... Eso se tiene que defender a muerte. Es la regla de 3. Yo la regla de 3 la utilizo para todo, para hacer los cálculos en booking o para dividir cuentas con vuelos, entradas de concierto. Eso, siempre. El resto, bueno... Tía, yo recuerdo... Es que yo no sé hacer la tabla del 3. Y recuerdo ir una vez a... ¿No sabéis multiplicar por 3? ¿Cómo se llama esta? ¿United Outfighters? ¿De qué estamos hablando? ¿Es un grupo de música? ¿Qué está el Fighters? Es una tienda. ¡Ah! Creo que he juntado dos. No sé, fue una tienda que es muy cara. Y de repente habían... La de Lindy eres tú, no sé. Habían rebajas. Sí. Del 70%. ¡Ah! Urban Outfighters. Bueno... ¡Ah! ¡Ostras! Pero que esto sí que lo controló, por favor, Urban Outfitters. Yo le digo Urban Outfitters. Es Urban Outfighters. Vale. Y estaba al 70% y me ves a mí haciendo la tabla del 3, poniendo... O sea, cogiendo todo lo que yo había aprendido en matemáticas y veo que la hago y me salían prendas a un euro. Y voy yo, como con 20 prendas, al mostrador a pagar y de repente me dicen, son 230 euros. Y yo, ¿pero qué dices? Y a mí me salen 5 euros. Hemos sido engañados. Eso y los porcentajes, la verdad es que es difícil, es difícil. Todo mal, todo mal. Pues eso, adolescencia, sentimientos aflorados... ...de piel. Totalmente. ¿Tú te enamoraste en adolescencia? ¿Tuviste pareja? Mira, yo tengo una caja en mi habitación con todo de cartas de amor. ¡Ay, qué bonito! De todos mis novios. Es que yo salí con todo el colegio. Es que Sara tuvo muchísimas parejas. Yo no. Yo... Yo no. Yo iba... Yo voy a hacer... Cada una va a sus ritmos. Sí, yo un ritmo caribeño que no veas. Yo iba en colegio de monjas, ¿vale? Que Chile, o sea, bastante bien. Lo que pasa que, bueno, pues la religión ahí estaba, ¿no? Presente. O sea, Dios estaba todo el rato mirándote. Entonces intentábamos... Sí que es cierto que había, obviamente, de todo, ¿no? Pero había como esta imagen a tener que ser como muy prudente, no querer como... Había un miedo como a experimentar, que a día de hoy yo creo que no hubiese actuado así, ¿no? Pero también te diré, a mí no se me acercaba... A mí no se me acercaba mucha gente. Quiero decir, que yo a día de hoy igual diría, oye, pues me hubiese atrevido, pues, a experimentar, a darme unos besos antes, ¿no? Pero también te diré, es que igual tampoco tenía con quién dármelos, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Qué más hicimos en la adolescencia? ¿Qué más hicimos? Tía, hablando de... Es que estoy en la clase, yo me he quedado anclada en la clase. En tu clase... Sí. La gente, o sea, tenía nombres, los grupos. Porque yo recuerdo que en mi clase había grupos sociales que tenían nombres y había unas chicas que eran todas guapísimas y se llamaban las gordis. ¡Qué gordis! No me esperaba ese nombre. Tía, se llamaban las gordis. Es que encima aún ahora trabajo en mi edificio, ¿sabes? En fin, bueno. Amazing. Bueno, pues muy bien. En mi grupo, o sea, en mi clase, no. Realmente nosotras éramos unas básicas y creo que nos llamábamos... O sea, bueno, no, es que no teníamos nombre. Era como la inicial de cada una. No, no, no teníamos nombre. No tenías ningún nombre. No. Pero tú... ¿Tú qué eras? Porque claro, es que vamos a dejar clara una cosa. No sé ahora cómo estarán las clases ni cómo se organizarán. Pero en mi época, al menos, era como que cada uno tenía un rango, ¿no? Esto es muy fuerte, ¿eh? Pero es que había gente que era como más popular que otra. Había un algoritmo. Esto es así. Sí. Tú eras de las populares. Tú tienes pinta de que eras de las populares. Yo de las populares, yo vivía... Yo estaba en un rinconcito de la clase mirando hacia la pared para que nadie supiera que estaba ahí. Yo pasé por todos los grupos sociales. O sea, yo fui friki. Yo fui de los malos que iban a... Un momento. Yo fui de los malos. A ver, define esto. Llegabas a clase. Bueno, navajazo, venga. No, pero yo llevaba mi paquete de cigarros sin fumar. Entonces lo sacaba, lo encendía y lo tiraba. A mí esto me da muchísima pena. Pero, o sea... Un momento, un momento. Podemos hablar de los adolescentes cuando empiezan a fumar. Es que hace poco... Literalmente mi hermana. Yo paso por aquí para... Yo paso por un colegio, ¿vale? Cuando vengo aquí al... Al colegio. Al colegio. Al instituto. Sí. Y es que no sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero cuando eres adolescente, claro, no tragas como bien el humo. Bueno, con 25 tampoco. Pero bueno, como que se hace una cosa muy rara y entonces empiezan... Parecen chimeneas y es como que da... Despierta ternura y asco, ¿no? A la vez, no sé. Bueno, un saludo a los adolescentes. Hola. Están experimentando el vivir. No fuméis. ¿Qué es malo? De repente... Soy un anuncio de una campaña. ¿De repente este podcast? Sí, perdón, perdón. Sí, pero porque es la primera vez en todo. Igual que... Yo recuerdo que iba diciendo a la gente que yo había tenido sexo. Yo lo que había hecho era una cosa que se llama peting. Piting, no sé cómo se dice. Sí, esto era... Que era, literalmente, te ponías delante de otra persona vestida y como que subías y bajabas para arriba. O sea, te restregabas contra esta persona. Básicamente, restregabas, sí. Restregabas cinturón. Tú acababas con un dolor de inglés. ¿Tú acababas con la hebilla del cinturón del niño? Tatuada. Yo me la llevaba a casa. Y claro, y yo con mis amigas en plan, bueno, chicas. He pinchado. Esta noche... Esta noche... Qué pena, qué pena. Yo la verdad es que ni eso, ¿eh? Pero... Te restregabas en casa. Yo me hacía fake escenarios y mira, pues ya está, ¿no? Yo iba a tope con Crepúsculo, ya lo sabes. Y ya está. Crepúsculo High School Musical y de ahí no me saques. Entonces, ahora que has mencionado esto de que mentías, yo quiero decir que había un juego, o sea, bueno, un juego más simple que el mecanismo de... O sea, había un juego que era en la botella, ¿vale? A día de hoy, que sepáis que este juego en la Isla de las Tentaciones... Lo hacen, ¿no? ¡Lo hacen! Que dices... Bueno, a ver, va... Somos animales primitivos. Bueno, pero me refiero que hay gente que roza ya los cuarentas, ¿sabes? Bueno, me dirás tú que con 25 años no sigues jugando al Chomaymai. Eh, no. Bueno, pues si jugamos en el podcast al Chomaymai. Aquí sí, pero porque, bueno, pues para que la gente sepa un poco lo circo que somos. Pero con mis amigos, ¿cómo voy a jugar al Chomaymai si es que ya nos lo sabemos todo? ¿Qué? ¿Qué vamos a contar si ya nos lo sabemos todo? Bueno, en fin, ¿por qué yo comentaba esto? Sí, porque en la botella, obviamente, yo mentía más. Hombre... ¿Para qué? O sea, y se pasaba un poquito mal. Pues sí, yo creo que éramos todo de un grupo de vírgenes diciendo que habíamos hecho muchas cosas. Sí, sí, yo decía, uy, no, no me voy a liar contigo porque... Es que no, porque yo... Yo unas trolas que metía. O sea, entonces, bueno, pues eso, tremendo, tremendo este juego. Es que primeras veces. Primeras veces. ¿Cómo fue tu primera vez descubriendo el porno? ¿A qué edad lo descubriste? Mira, esto que lo hablamos, estuve haciendo memoria el otro día. Yo lo descubrí, es que yo creo que ahora esto ya no se hace. Pero yo lo descubrí en una fiesta de cumpleaños de una amiga mía que fuimos a su casa y nos quedamos a dormir. Y lo descubrimos por la tele. Tía, a mí también me pasó igual. Sí, vale, es que antes había cadenas... Había porno. Sí, había cadenas locales en las que había porno, pero no os penséis que era una hora, tipo dos de la mañana. No, no, a las doce ya estaban puestos ahí el porno. Hombre. Ya tenías ahí tu par de tetas. Es que estás muy fuerte. Entonces yo me acuerdo que lo que sentí fue miedo. Miedo de esos cuerpos. Es que yo recuerdo, yo... Embalsamados porque... Era todo muy... Llenos de aceite, no sé. Muy kitsch. Sí, y bueno, y muchísimo terror. De hecho, es que luego entiendes muchas cosas cuando luego tienes relaciones, dices, no, es que estás intentando imitar un vídeo porno. Algo que no es. Esto no es así, no es así, por favor. Si alguien nos ha dado cuenta todavía... Deja de rascarme el tobillo. Ahí no es. Si alguien nos ha dado cuenta todavía, por favor, el porno es que no se asemeja para nada a la realidad. No. Porque claro, normalmente lo que hace la gente cuando eres adolescente es, pues bueno, ves porno y luego te crees que va a ser así y no, y no. Y luego que los cuerpos tampoco son así. Tía, porque yo recuerdo que cuando era adolescente miraba unos vídeos de internet que era aprender a besar y había dos personas que decían 14 tipos de besos. Entonces empezaban a mover las lenguas, a girarlas, a hacer volteretas y claro, me veías a mí con mi rodilla en plan, vale, vamos a practicar. Ahora para atrás, ahora adelante, atrás. Yo tenía muchísimo terror a no saber besarme, porque claro, es algo que no lo haces aprendido y era como, Dios mío, a ver si voy a meter la lengua. Donde no toca. A ver si le meto la lengua en la oreja. Pues, eh, sí. Hablando de porno, yo recuerdo que no lo descubrí en la adolescencia, igual que tú, lo descubrí cuando tenía tal vez seis años. Ay, por favor, Sara. Con mis amigas también, por cadenas de televisión, porque yo era una cena familiar con tres amigas más y todos los padres estaban abajo. Entonces fuimos a la habitación de mis padres a ver, yo qué sé, Hannah Montana y empezamos a... Y era Hannah con peta. Ay, ay. Y claro, ves, o sea, y claro, las tres estábamos fascinadas mirando las tetas enormes, embutidas en nata y, claro, o sea, estábamos súper cautivadas. Entonces hacíamos turnos de guardia en la puerta. Porque ya algo en vuestra mente decía, esto no está bien, pero... Para que no venían nuestros padres. Qué fuerte. Y luego, cuando ya realmente me puse a ver porno, o sea, para ver qué era, explícitamente, porque esa vez fue sin querer, ¿no? Recuerdo que estaba en el ordenador, porque antes tú tenías la torre familiar de casa y no tenías portátiles. Entonces yo estaba en la torre y busqué ahí, porno. ¿Qué pasa? Que no sabía lo que era la navegación de incógnito. Y un día me vino mi padre cuando salí del cole y me dijo, Sara, ¿tú has buscado una cosa que se llama porno? Y yo, no, no sé qué es eso. Venga, venga. Ya lo pienso. ¿Tu padre, que nació antes de ayer? Y dijo, ah, pues lo habré sido yo. ¿Tu padre? Desde ese día ya no fue el mismo. No. Bueno, cosas que pasan. Pero volviendo al tema, adolescentes... Tío, es que eres muy feo cuando eres adolescente. Bueno, yo voy a decir una cosa. Los adolescentes, hoy en día, ¿de dónde salís? ¿Quiénes son vuestros padres? La gente de hoy en día es guapísima. Los adolescentes de hoy en día son guapísimos. Sí que es cierto que yo a veces me he encontrado adolescentes que piensas, hostia, mira, que tiene 20 años. 13. 13 años. Entonces, cuidado, ¿no? Claro, tú te vas a una fiesta mayor y... ¿Qué pasa? Cuidado a los menores. No, por favor. Encima mienten. Sí, yo me fijo en la gente... En los que son más lejos que yo iba a decir. En la gente mayor iba a decir. Bueno, sí, que la gente ahora es guapísima, pero en mi época... Hostia. Éramos feos. Éramos muy feos. Además, ahora parece que está como mucho más aceptado... Sí, sí, ahora habrá gente que dirá, ¿qué dice esta? No, sí. Antes, ¿vale? Tú tenías la combi completa, lo que viene siendo llevar ortodoncia, llevabas brackets y gafas y ya está. O sea, tú automáticamente pasabas a ser la fea, el feo. Y esto es por culpa de películas tipo Princesa por sorpresa... Patito feo... Patito feo... Ve a la fea, claro, le quitan la ortodoncia y las gafas y de repente... ¡Wow, un cisne! ¿Quién llevaba brackets y gafas en su adolescencia? Yo. Entonces, claro, tú asocias el cómo eres a los personajes que tienes de referencia en aquel momento. Entonces, claro, yo quería ser... Yo quería ser... Espérate, es que no me sale el nombre. Yo quería ser un personaje de física o química, ¿vale? Que no. Y no pasaba. Pero era patito feo. Pero bueno, también te diré que hubo glow up. Ahora estas cosas no pasan porque van con el Invisalign. Claro, no te jode. Así cualquiera. Y es que recuerdo que llevaba unos brackets porque yo tenía la mandíbula como alargada. Era como un pato, ¿no? Entonces, me tuvieron que poner unos palos de hierro verticales para que la parte de arriba y la parte de abajo encajaran. Entonces, yo no podía hablar. Cada vez que hablaba, tenía que abrir mucho la boca, retirarme estos palos para adentro. Y me ves a mí, con 13 años, que encima solo me creció una teta, ¿vale? O sea, pero era... Quiero decir, ahora mismo... Tú no podías hacer TikToks. Justo lo que pensaba. Joder, antes no habían referentes, ¿no? Tú no buscabas en internet y te decían, oye, que no pasa nada. Claro, que todo está bien. Que todo está bien. Y que ya está. Pero yo me veía con sujetador y literalmente una teta. O sea, lo otro era plano. Y yo estaba traumatizada. Claro. Entre una cosa y la otra. No, no, es que era tremendo. Y luego que no ayudaban los compañeros y las compañeras no ayudaban. No, a ti te hicieron... ¿Bulling? ¿Bulling? No, la verdad es que no. Pero sí que soy consciente del bullying que se le hacía a otra gente. O sea, quizá a día de hoy sí que hubiese hecho algo más por ayudar. Porque al final, sí, intentas ayudar, pero bueno... Es que eres muy pequeño. Sí, eres muy pequeño y piensas, bueno... Lo normalizas. Lo típico, hacías un trabajo con él. Exacto, lo normalizas. Pero claro, aunque tú no te metas con esa persona, estás siendo cómplice, ¿sabes? No estás... Y eso está... Eso sí que me sabe mal. Pero no, bullying no. Podría haber sido perfectamente carne de bullying, ¿eh? Aunque sabes a mí que... Sí, porque bueno, al final no dejas de ser... Cumplir el perfil con la empollona, gafas, brackets... Ahora esto ha mejorado. Espero que sí, pero vaya, antes eras... A mí por eso quien me hizo bullying fue una profe, es que me lo he apuntado. A mí también me hizo bullying una profe. Porque tengo trauma, ¿eh? Sí, yo también. A ver, no es bullying de que se metiera con mi físico, pero yo creo que es algo que está fatal hecho. Ahora creo... En Cataluña se da castellano, inglés y catalán. Ahí a vosotros. Entonces, estamos haciendo análisis morfosintáctico y a esta persona no se le ocurre otra cosa que decir. Vamos a analizar la siguiente frase. Paula García está enamorada de Pepito... Pero qué hija de puta. Y claro, Pepito estaba allí. Y Pepito estaba mirando flipando, ¿no? Claro, Pepito. O sea, además, Pepito era así de los chingos, así de los guays, tal. Y yo estaba enamoradísima de Pepito. Que Pepito después... Obviamente se fue con mi mejor amiga, porque era un partida. Ya no, Pepito era un gilipollas. No, Pepito no era gilipollas. Porque Pepito al menos me hablaba y me daba bola. La gilipollas era la profesora. Fue la profesora. Pero, ¿qué haces? ¿Cómo traumatizas a alguien así? Desde ese día yo no le hablé más a Pepito. O sea, ¿esa profesora rompió la relación? ¿La posible relación? No había posible, pero era una amistad. O sea, tú sabes lo feliz que era ir a clase y yo... Y encontrarte. Sé que mañana me voy a sentar detrás de este chaval, me voy a alegrar la vista, un poquito de verbos, un poquito de pretérito imperfecto, tú, 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 verbos irregulares, pum, y miro a este chaval. Y no, esta persona acabó con mi ilusión. Qué fuerte. Entonces, por favor, no hagáis estas cosas. Es que podemos hablar de los hijos... Preguntan que la profesora cómo sabía que estaba enamorada. ¿Cómo lo sabía? Porque obviamente los profesores no son gilipollas. Los ojitos que debía poner Paula. Claro, yo todo el rato hablando con este chico, el chico todo el rato se giraba, pues obviamente... Es que podemos hablar de un momento de los gilipollas que son los profesores de la ESO. O sea, suficientemente traumatizados estamos por tener 15 años. Que encima nos tenéis que tocar los... Es que yo recuerdo, ¿vale? Yo con 15 añitos, con toda la ilusión de la vida, de que me iba a la ciudad, pues yo me pinté el pelo lila. Todo el pelo. Entonces, yo llegué a clase súper ilusionada y me vino un profesor de catalán también. Porque todos... Hay los profesores de lenguas. Y empezamos la clase y en vez de hacer clase empezó... Bueno, chicos, vamos a hablar de un tema hoy. Sara, ¿por qué te has pintado el pelo lila? Y yo así... Pues no sé, porque me gusta. Y dijo, ¿y sabes qué significa el color lila? Y yo, no. Y me empezó, significa la muerte. Perdón. Y yo... Pero esta persona... Y yo así. Y empezó, significa la muerte, la tristeza, la melancolía. Venga, chicos, ¿qué significa lila? El lila tiene connotaciones súper negativas. Y claro, yo hundiéndome... ¡El lila es revolución, hijo de la gran puta! Y le enseñas las tetas. Yo hubiese hecho eso. A tomar por culo. Aquí están las feministas. Pero escúchame, ¿qué hace esta persona? Además, la tristeza, ¿vale? ¿Cómo se llamaba este tío? Es que la tristeza es el color azul, ¿vale? Y a ver si vemos un poquito más de Inside Out. Te falta calle, bro. Pero ¿qué hace? Oye, esto no lo puedes hacer. O sea, ¿podéis dejar de traumatizar a los niños? Por favor. Sí. No, porque además es que en esa época es como que todo lo sientes más. Hombre, que si lo sientes. Y cualquier... Es que pasa una mosca por delante y ya te sientes triste. O sea, ya haces una canción sobre la mosca. Quiero decir... Y luego otra vez que también me traumatizó muchísimo, que esto me da mucha rabia, es... ¿Tú sabes la clase de educación física? ¿Educación física? ¿Educación? Educación física, sí. Joder, ir a correr al patio. Esa asignatura. Pues todas las niñas llevamos con medias. O sea, con mallas negras. ¿Ves? Todas las niñas. Tú también seguramente ibas con mallas. Yo iba con un chándal. Porque iba con uniforme. Entonces íbamos con un chándal. Muy chulo, por cierto. Era así, rollo... Parecíamos Eminem, pero en versión... En chiquitita. Versión zip. Sí. Bueno, pues... Y joder, tú cuando llevas mallas, se te nota el coño. Porque, sorpresa, chicos. Tenemos coño. Total, que yo un día seguramente iba con mallas. Y joder, se me notaba ahí. Porque tenía un puturrú de 15 años. Y las niñas... Hubo dos niñas que empezaron a decir... Ah, mira, a Sara se le nota el coño. Entonces cada vez que a alguien, alguna chica, se le notaba el coño... Decían, mira, se ha montado un Sara. Se ha hecho un Sara. Hijas de puta. Hijas de puta. Que sé que veis el podcast. ¡Ah, qué venid! Bueno. Bueno, un saludo a vuestros coños. Esto es muy fuerte. Tío, podemos normalizar que a los hombres también se le nota... A los huevos a veces. Sí, pero no pasa nada. No pasa nada. De hecho, es más, hasta se hace... ¡Oh, qué se le nota la polla! ¡Ay, que tiene polla! ¡Venga, ya, hombre! Lo bonito que son los dos bultitos. Y los a la mierda. Dicho esto... Vamos a hablar también de más cosas. Que es que hay tantos traumas. Es que da pa' tres pocas. Y muchas primeras veces, además. La regla. En las... A ver. ¿Por qué se monta un festín cuando una niña tiene la regla? Bueno. ¿Cómo fue? Experiencias traumáticas también. Ponerse un tampón, todo. Además, es que es... Bueno. Yo lo que siento es que... A ti se te dan las indicaciones de que vas a vivir esto y lo otro durante la adolescencia, Pero como que todo va viniendo. Todo... O sea, ¿cómo lo gestionamos? Entonces, yo no sé de dónde sacas fuerzas. Pero que al final lo aprendes a autogestionar todo, ¿no? Pero es como... Ahora de repente me enamoro. Ahora de repente me tengo que meter un tampón por ahí que no cabe. Me lo tengo que meter. Ahora esta persona me dice que fume porque así voy a ser una persona más guay. Muchas cosas que gestionar que yo pienso. Realmente los cerebros no están. No. No están ahí atentos para gestionar todo esto. Luego tenemos 20 años y vamos todos, o sea, directos al psicólogo. Obviamente. A gestionar todo lo que vivimos. ¿Tú crees que ahora lo llevarán mejor? Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que ahora, en un mundo ideal, con el internet, tienen como más... O sea... ¿Y no crees que...? Pueden ver más, pueden buscar más, pueden, no sé, informarse. ¿Y no crees que también en los colegios igual también está...? O sea, los profesores pueden ser un poquito más empáticos. O los padres que son más jóvenes. Claro, piensa que los padres de los adolescentes ya no son... No sé, pero por ejemplo, yo pienso. Tal vez los niños que ahora tienen 15, seguramente tienen una educación sexual mucho mayor a la nuestra. Exacto. Tía, yo recuerdo que mi mayor aproximación a la educación sexual fue que vino una señora con un montón de condones y empezó a enseñarnos, solo un día, ¿eh? De toda la eso. A enseñarnos fotos de pollas que estaban enfermas, plan... Pollas con arrugas, pollas con granos, pues... Y claro, y decían, eso es lo que pasa. Venga, chicas, vamos a aprender a poner un condón. ¿Tú no te lo hicieron esto? Es que yo ahora voy a explicar, ¿vale? Porque yo estoy con lo del colegio religioso que vais a alucinar. Ah, bueno, pues entonces nos daban condones. A las chicas para que aprendiéramos a ponerlo. Pero aquí nunca se enseñó que después de follar tienes que ir a hacer pipi. Cistitis. Exacto, cistitis. Iba aquí informando. Entonces, yo quiero pensar que los niños están más aprendidos ahora. Sí, yo creo que también. A mí lo que me pasa es que eso, ¿no? Que yo iba a un colegio... Mi colegio, ¿vale? Yo desde aquí que yo con los profes estaba muy contenta. Tengo los mejores recuerdos. Hola, que no los vendas. Que sí, que lo quiero vender. Pero sí que es cierto, bueno, pues que no dejaba de ser en un colegio donde se hacía religión. Era muy light, no era un colegio solo de chicas, era mixto y tal. Hasta aquí todo bien. Pero sí que es cierto que había unas carencias. Y una de las carencias más importantes que había era el tema de la educación sexual. También te diré que, a ver, tú y yo nos llevamos cinco años. Entonces, bueno, también, pues hace cinco años no se daba tanta educación sexual en los colegios. Pero yo comparo con otras amigas que iban al instituto y tal, y yo sé que tenían unas charlas que nosotros no las teníamos. A nosotros nos venía una mujer, ¿vale?, a darnos una charla sobre sexo, que sí que estaba bien porque se hablaba de ETS y tal, bien. Pero no se hablaba de los condones, no se hablaba, no se hablaba. Era como que se quedaban en limo, pero yo nunca, o sea, esto es típico de que te enseñan a poner un condón. Yo esto nunca lo hice en el colegio. Luego, otra cosa que tampoco me gustaba para nada es que a nosotros nos separaban chicos y chicas, ¿vale? Aquí, colectivo LGTBQ+, a tomar por culo. O sea, esto como si no existieran, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás explicando el ciclo menstrual, ¿qué pasa? Que los tíos no tienen que saber cómo funciona el ciclo menstrual. Hombre, no, que nos asusten. No vaya a ser que se asusten. Luego, también se decían cosas que... Yo recuerdo que, por ejemplo, esto, ¿no? El ciclo menstrual pues estaba muy bien que lo explicaran. O, por ejemplo, frases que te diré, el órgano más importante en el sexo, ¿cuál es? El cerebro. Vale, sí, todo es todo súper bien. Porque, obviamente, ¿qué va a ser? Que te va a decir una monja, si no... Que no, que no era una monja. Ah, no era una monja. No, 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 era una chica que venía. Pero sí que se decían cosas tipo... Yo es que esto me acuerdo perfectamente, vais a alucinar. Pero dijo, bueno, pues para vuestra pareja, pues está bien que no se apague la llama, que os vistáis bien. Y yo, escúchame, escúchame, perdón. ¿Qué has dicho? Exacto. Que vayáis bien vestidas. Y yo, ¿qué? Y luego también se nos dijo... Porque tú cuando quieres estar con alguien, ¿qué quieres estar con esa persona? Pues para toda la vida, ¿no? Que yo, a ver, fan del amor romántico, yo, sí, 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 me quiero casar, me quiero casar. Pero es como... Y luego también se nos va a entender... Para ti, que toda la vida... Toda la vida son muchos años. Y luego también se nos va a entender, bueno, pues lo de la... llegar virgen al matrimonio. No como que te decían que tenías que llegar virgen al matrimonio, pero como que sí que tenías que mantener una castidad hasta cierto tiempo. Claro. Paula, qué fuerte. Esto es muy fuerte. O sea, ¿tú de qué año vienes? Yo vengo de los 70. Vienes del pasado. Entonces esto, ya os digo, esto pasaba en un colegio, que luego obviamente cada uno hacía lo que le daba la gana y se hablaba, pero las chicas arrastrábamos mucho la culpabilidad de, ostras, me ha costado con este chico, ahora, que yo quiero desde aquí, quiero decir que, o sea, respeto muchísimo quien quiera llegar... Bueno, es que también lo de la virginidad, a ver, que os contaré lo de la virginidad, que es hacerlo por primera vez con alguien. Es que yo recuerdo que estaba muy bien visto que si tenía sexo, que se rompiera algo y saliera sangre, o sea, se rompiera el imen y saliera ahí el chorro. Pero qué chorro, si es que además a veces hay gente que ni mancha. Pues es que yo nunca manché. Y bueno. Entonces todo el rato me decían, bueno, pero eso es... Porque era un tema que hablabas en plan, ¿se te ha roto el imen o no se te ha roto el imen? Por favor. Y joder, que ya no se tiene imen, que probablemente te lo has roto caminando por la calle, quiero decir. Bueno, no, pero posiblemente igual un ginecólogo o una ginecóloga así. En fin, esto, que la educación sexual durante mi época era un poco pésima, un poco suspensos, pero bueno. Luego suerte que llego a la universidad también, os diré. No, y bueno, que al final con las amigas entre nosotras hablábamos muchas cosas. Cosas ibas ayudando. Bueno, sí, yo también he tenido la suerte de que con mi madre me llevaba muy bien, entonces no he tenido ningún problema a la hora de comentar estos temas. Pero sí, sí que, Jolín, acarreas una culpa con la religión que digo, no, hombre, esto no puede ser, por favor. Bueno, vamos a cambiar de tema. Tema aparte, que nos nos comemos. Tema aparte, sí. Primeras veces publicando cosas. Redes sociales. Ni hecha aposta. ¿Tú qué redes sociales tenías? Yo empecé con Club Penguin, que era un club de pingüinos por el que hablabas. ¿Qué pasa? Que no podías insultar ni hablar de sexo. Entonces, me banearon a los 12 años y me pasé a Jabo, pero bueno, eso no era una red social de la que hablaré luego. Fueron mis primeras aproximaciones al sexo y yo empecé con Facebook. Bueno, Messenger realmente, Messenger se me quedó atrás. Facebook. ¿Qué pasa? Que yo no acababa de entender la función de Facebook. Yo pensaba que eso era algo privado. Entonces yo ahí publicaba de todo. Yo he llevado unos screenshots de mi cuenta, que los podéis pinchar ahora. Y Sara los va a leer. Sí. Yo cada vez que salía con un novio, pues lo escribía todo. Con 12 años. ¿Por qué la intimidad? ¿Qué es? Cero. Y este screenshot es muy gracioso. Pone, me gustas... Soy yo, ¿eh? Me gustas mucho. Tengo miedo a perderte por alguien que ha sentido algo por ti. Espero que lo comprendas. Y se ve a el Ramón, que pone, sí que lo comprendo. Muy duro. Y otra, no sé quién es. Qué bonito, Sara. Yo espero que lo comprenda. Está seguro que hubiese sido yo. No sé. Y luego hay como muchas... Cada vez que yo tenía discusiones con alguien, lo publicaba. Y claro, esto ahora está público, ¿sabes? Si alguien me busca, puede encontrarlo. Bórralo. Es que no tengo la... Bueno, si queréis pinchar el otro. Nunca pensé que mi mejor amiga un día me defraudara... Me ha hecho daño. Pero eso ya es pasado, porque he encontrado a otras personas que me las quiero mucho más. TKM. ¿Seré hija de puta? Victoria. Te amo, guapísima. Nosotros nunca tenemos daño. Y yo, tú sí que eres buena. No como esas mosquitas muertas. TKM. Bueno, el feminismo y la sororidad. De repente esta persona, yo la... O sea, estaba hundida. Esta mujer, que yo no recuerdo ni quién es. ¿Era es una bully? No, pero... No, 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 sí. Pero hubo rencor ahí. Pero hubo rencor. Me hace mucha gracia porque yo en 2012 es que ya estaba en primero de bachillerato, entonces. Pero, bueno... Cositas que pasan. ¿Y llegaste a solucionar esto? Es que tía, no me acuerdo de quién es. Yo cuando salí del pueblo, reseté mi mente. Y dijiste, empezamos de nuevo. O sea, soy una chica de ciudad. Para mí el pueblo es recuerdos del Vietnam. Totalmente. Madre mía. Cualquiera que la escuche. ¿Tú qué tal gustabas las redes sociales? Porque espero que mejor que yo. Yo las redes sociales las empecé a utilizar en primero de la ESO. Y empecé con Metroflok. Y luego me pasé a Fotolog. Y sí que es verdad que nos hicimos Facebook como en segundo de la ESO, pero Fotolog era la primordial. Y hablábamos a través de Messenger. Después Messenger desapareció y tuvimos que hablar a través de Facebook. Fotolog y Metroflok creo que es una moda que fue brutal. O sea, ahí tú colgabas fotos quemadísimas, ponías brillo a tope. Eso sí que eran retocar fotos. Porque ahí no te tenías que hacer el fotógrafo. Tú ahí era tú, tu cara y el brillo. Un poco como los inicios de Instagram, ¿no? Realmente si tú te vas, haces scroll hacia abajo. Hay fotos, sepias, con viñeta negra que tira para atrás, ¿eh? Puede ser, sí. Y lo que pasa es que en Fotolog también había que sumarle la moda, ¿no? Yo me marcaba unos tupés, unas horquillas de colores. Era cuando era mi época así, un poco skater. Y bueno, pues escribir a tope con la K. Y era muy chulo. Y con las Hs. Y con las Hs. Y además podías escribir en negrita, subrayado. Entonces todo el texto, bueno, te daba una embolia cada vez que le hagas algo. Estás haciendo un llamamiento a que vuelva Fotolog. La verdad es que Fotolog ha cerrado para siempre. Y hace poco creo que enviaron como un ultimátum de si quieres recuperar todas tus fotos, ¿no? Y estaba guay porque además en Fotolog tú te ponías... No te ponías, por ejemplo, Paula, ¿no? Y tu apellido. Ponías un nombre cualquiera. O sea, tú eras... Y había gente que tenía... Adelaine. No, no, no. Incluso no tenías por qué poner un nombre fake. Sino... Yo te voy a decir los que me acuerdo, ¿eh? Con una barra baja sonrisa. Corazón de melón. Vale. Se te cae el moco. ¿Tú cuál eras, Paula? ¿Puedes saberlo? Historia de amor. Hostia, puta. Es que no podía ser otra. Es que yo no podía parar de ser una fan del amor. De verdad. Entonces, bueno, ya no existe. Y eso, y... El ponerse el nombre no era para nada común. Luego ya pasamos a Facebook y sí, hacíamos unos álbumes. Además yo era la de la cámara, ¿sabes? Entonces, bueno, todos los álbumes de excursiones con el cole, pues yo era la encargada de subirlo. Tú eras la reportera, obviamente. Era la reportera, obviamente. Fíjate tú dónde ha acabado. En el paro, no, es broma. Y sí, esa fue mi trayectoria. Y luego ya Instagram. Y de Instagram, bueno, pues ya nos metimos en el mundo de influencer y aquí estamos. Y ya no podemos salir de... Cada día querer aspirar a ser una influencer que no somos. Tiempo al tiempo, María Pombo. No, es broma. Bueno, cambiando de tema, que nos queda poco. Yo quiero hablar de un tema que para mí, yo creo que marcó las adolescencias de cada uno, que es el autocar. O sea, ¿podemos hablar de las excursiones en autocar? De cómo literalmente marcaba tu estatus social, depende de si te sentabas delante, en medio o atrás. Dicho esto, Paula, ¿tú dónde te sentabas? Yo es que además me acuerdo perfectamente de dónde me sentaba, porque es que era el mejor sitio. Vale, lo decimos a la vez, a ver si era el mismo. No lo voy a poder decir a la vez porque lo tengo que explicar. Joder, dices delante, medio, atrás. Vale. Una, dos, tres, medio. Medio. Éramos la misma persona. Pero es que además... Podríamos haber sido amigas. Pero a ver si te sentabas en este sitio. Era, en los autocars tenían dos puertas. Pues yo me sentaba en el de la segunda puerta, que delante no tenía... El de la salida. El de la salida, que no tenía asientos, tenía cristal. La gente lista se sentaba donde la salida. Era el mejor, podías estirar las piernas. Luego se tenía un accidente de autocar. Te ibas a la puta. Pero aparte, nadie se te tiraba hacia atrás. Porque claro, todos éramos unos mocosos, súper pesados, que venga a inclinar el asiento hacia atrás. Ay, ¿qué recuerdas? Y yo recuerdo que delante se sentaban los que no hablaban con nadie. Y los que se mareaban. Detrás, los que no paraban de cantar, quién se ha cagado en el bote de Cola Cao. Y en el medio, pues la plebe. La gente normal de a pie. Y yo recuerdo que yo tenía un grupo, mi grupo éramos tres amigas, y yo hacía cálculos. Vale, en una semana tenemos excursión a la montaña. ¿Con quién voy? Con Sara, con Alba. Entonces yo seleccionaba y decía, vale, esta vez me toca con Alba. Entonces yo le hacía... O sea, yo era mi simpatía. Plan, Alba, tú y yo nos vamos a sentar juntas en autocar, ¿verdad? Y para no quedarme sola. Es que quedarte solo en el autocar era tremendo. ¿Te tocaba ir? Estabas desterrado. Yo es que siempre iba con la... Hubo un curso, además, me acuerdo, que siempre íbamos con la misma amiga. Siempre. Y además no éramos del mismo grupo, pero siempre era como que tú y yo a muerte. Además nos gustaba la misma música. Entonces nos enchufábamos ahí el MP3, cada una con su casco, escuchando Rihanna. Don't Stop the Music. Muy bien. Buenos tiempos. Que hablando de adolescencia y autocar, es que acabo de recordar una anécdota. No sé si puedo contarla por aquí, porque es un poco como... Bueno, no sé. Yo creo que sí. Seguramente Carlos nos empieza a decir que cortemos. Era más al final de... Creo que era bachillerato. Se cuenta como... Es adolescencia, ¿no? Realmente eres adolescente hasta los 19, pero veamos a ver. No, pero tía, tenía 17. Por eso, por eso. Yo estaba volviendo de un viaje en Italia típico que haces a final de curso. Y fuimos en autocar. 16 horacas. Entonces íbamos a cruzar fronteras. Y los adolescentes como que son un poco rebeldes, ¿no? Entonces la profesora dijo, chicos, vamos a pasar por la frontera de Francia. Por favor, si tenéis alguna sustancia ilegal, decirlo ahora. Y viste. O sea, os juro que situación apocalíptica. De repente pasando entre montañas. Todo el mundo abriendo las ventanillas, tirando botellas de vodka. Tirando como bolsos así de grandes de marihuana. Pero vamos a ver. Que yo he ido a la pública. Que yo he estado ahí en la calle. Si ahí vais en el autocar 16 horas. Yo como se nota que iba a la privada, que fui en el avión. Que no conocimos el avión hasta que fuimos mayores. Escúchame, era un episodio de narcos. Porque yo me imagino a los adolescentes tirando fardos. Ahí va la cocaína. Te jodas. Venga. Era una escena. Yo no he llevado nada y me veías así. La gente como que al inicio. Vamos a ver que yo en Italia lo único que hice fue coger un chupito de limón. Porque yo también. Yo también. Yo era una persona sana. Pero la gente como al inicio estaba súper vergonzosa de... Ay, voy a tirar este porrito. Y como que empezaron a sacar cosas y cosas. Y el puto autocar, las maletas. Solo había drogas. No había ropa. La profesora hostia. Todo el M. Y la profesora de Castilla, lo recuerdo así. Como mirando la escena. La profesora era la que más se drogaba. Y nunca se comentó esto. O sea, acabó el viaje y no se habló nunca. Y ya no sé... ¿Saliste de fiesta en el viaje de final de curso? Mira, es que un día hablaré del viaje de Italia porque... Le dedicamos un podcast a viajes de final de curso. Porque fue muy traumático, pero bueno. Increíble. No, no. Autocars. Yo quería hablar de las cosas que dejas de hacer por demostrar que eres adolescente. ¿En qué sentido? En el que hay un momento en el que, pum... A los 12 años, 13, en verdad ya estás en la ESO. Pero tú realmente eres un niño o una niña. Entonces, dejas de hacer cosas... A los 12 años no tienes ni pelo en el coño. Que yo recuerdo... Perdón, ¿eh? Anécdota súper corta. Yo recuerdo en primero de la ESO estar en el patio. El patio. Y de repente una amiga decía... Chicos, mirad cómo tengo esto. Y los enseñó todo el coño lleno de pelos. Y todas así. ¡Guau! Es como, guau. Esto vamos a tenerlo todas. Yo desde aquí quiero decir que hay de todo, ¿eh? O sea... Hay de todo, ¿eh? A los 12 yo creo que hay gente que ya... Que ya tiene pelillo. Ya, pero yo, por ejemplo, fui muy tardía... Te desarrollaste más tarde. Sí, pues sí. Y es que yo... Claro, que eso es otra cosa. Soy más imberbe que un pingüino. Que eso es otra cosa. Que a los 14, 13... Es como que hay gente que ya está más desarrollada que otra. Luego también hay chavales que se desarrollan más tarde. Porque yo recuerdo estar... No digo que sea así, pero lo que pasó en mi cole es que la mayoría de las chicas estaban más desarrolladas que los chicos. Y luego llegó un año en el que de repente... Porque las chicas éramos más altas, ¿sabes? Y de repente, de un verano a otro, entran los chicos en clase... Y Torres, Torres... A mí también me pasó. Sí, sí, y jolín, impactaba mucho. Yo lo que quería comentar es que, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo la Barbie. Lo siento. Ya lo sabéis. Siempre saco el tema. Yo era muy fan de la Barbie. Entonces, decir que no me gustaba la Barbie o dejar de jugar a las Barbies en primero de la ESO, esto fue muy duro. Pero lo tuve que hacer porque una ya era adolescente. Porque una era adulta. Sí. Entonces... Yo recuerdo que... Es más, yo recuerdo que mi hermana, yo me llevo cuatro años con ella. Yo soy la mayor. Y recuerdo que obligaba a mi hermana a jugar. Esto es lo mejor, yo lo hacía con mi prima. ¡Muy vamos a jugar! Ella ya no quería. O sea, ella se hizo mayor antes que yo. Sí, sí, sí. Yo como, pero que quiero jugar a las Monster High. Quiero que las muñecas tengan sexo. O sea, no te vas a ir con tus amigos. Vas a jugar conmigo. El porno que viste cuando era pequeña. Dijo, oye, esto hay que hacerlo con las Monster High. A ver cómo funciona esto. Bien, vamos a ir cerrando. ¿Te parece que digamos alguna palabrilla que utilizábamos cuando eras adolescente? Es que yo tengo aquí cuatro apuntadas. O sea, como un poco de vocabulario, ¿no? Sí, nos quedan dos minutos para ir cerrando. Ah, vale. ¿Tú qué decías? Eh, yo decía muchísimo. Zas en toda la boca. Tía, yo decía zasca. Zasca en toda la boca. Zasca. Zasca en toda la boca. Ahora ya no se dice, ¿verdad? Ahora ya no se dice. Antes era zasca, zasca. Uy, vaya zasca. Esto zasca se ha oído. Que ahora cuando lo veo a alguien que lo escribe en Twitter digo, uf, qué pena. Pero sí. No has evolucionado. Exacto. ¿Qué más? Dilo tú. Yo decía mucho dish. Dish. Es verdad. Me acabas de desbloquear un recuerdo. Dish era como, para que me entendáis, decir xd pero en persona. No, era como, dish era como decir, ash. Como. Qué tonto dish. 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 O, uy, esto lo has hecho mal. Dish. No sé. Yo he llegado a un momento que lo utilizaba en cualquier contexto. Yo recuerdo que mis padres me llegaron a meter bronca por no parar de decir lol. O sea, yo literalmente cuando hablaba con mis padres. Les decía, jaja, lol. Entonces, mis padres eran como, ¿puedes hablar como una persona humana? Y luego hubo una variante que era. La respuesta es no. Era lel. Que da como aún más rabia. Que de hecho hay gente que lo dice hoy en día. Sí. Sí, sí. Pues seguro que no tiene muchos amigos. Ay, madre. La persona soy yo. No es broma. No lo digo. No lo digo. No lo digo. Tres likes y decimos la verdad. ¿Quién más? También se puso muy de moda el astanunki. Astanunki, sí. Hasta nunki. Hasta nunki. Yo creo que esto vino, si no me equivoco, de Gandia Shore. Sí, de Ilenia, de Gandia Shore. Sí, hasta nunki. Y ya está. Vamos a ir la cerrando. Y el vaya poser. La palabra poser. Pero y esto. ¿Poser? ¿Poser? Tal vez lo estoy pronunciando mal. Sí, cuando... Yo aquí ya era más mayor, Sara. Sí. Pues nosotros no paramos de decir poser, que es cuando estás haciendo ver que sabes algo. O que eres algo. Entonces, yo recuerdo que no paramos de decir, ay, vaya, poser. Madre mía. Tremenda adolescencia. Y de pueblo, que es peor. Y de pueblo. Es toda más loca. Bueno, pues vamos a dejar aquí el podcast de la adolescencia. Espero que los que seáis adolescentes y nos estéis escuchando tengáis una buena adolescencia bonita. Una buena vida. Cuidad de vuestros compis de clase. Los padres no son vuestros enemigos. Exacto. O sí. O sí. Y no pasa nada si lo son. Los padres pueden ser gilipollas. Y tal psicólogo. Exacto. Y nada, pues vamos a empezar con los agradecimientos. Va, dilos. Muchas gracias, Becena Radio Hub, por darnos un sitio donde grabar. A Lesh, por ser nuestro técnico. A Carlos, por ser nuestro productor. Y a ti, Sara, seguidnos en las redes sociales. Es lo que hay podcast en TikTok. Es lo que hay. Lo podéis encontrar en el canal de Código Nuevo en YouTube. Y nada, a las 5 de la tarde, los lunes. Joder, vaya rollo. Perdón, a las 5 de la tarde. No, por favor. El rollo no, ¿vale? A las 5 de la tarde, los lunes en YouTube. A las 5 de la tarde, los miércoles en Spotify. Tía, ¿cuánto rato has tardado en memorizar todo esto? No es que lo memorice. ¿Eres literalmente...? Porque todo el rato además me interrumpe. Para ya. Ah, y otra cosa. José Pablo. Hay un José Pablo de Guatemala que nos da las estadísticas de ese país. O sea, tenemos un fan en Guatemala con una bandera. Que nos sube las estadísticas de Guatemala. Gracias a ti podemos comer hoy. Y a los de Chile, que sois una maravilla. ¡Viva Chile! Si alguien quiere pagarnos un tour por Chile, o por toda Sudamérica, o por donde haga falta. Más que el tour, el vuelo, ¿eh? Porque, bueno, que ya está. Que os queremos muchísimo a todos, a todas, a todes. A todo, sí, sí. A todes. Y nada, que os queremos mucho y a tomar por culo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!